La murga es la conjunción de todas las artes, de la música, del teatro, de la plástica, de la comedia y es algo maravilloso, es algo maravilloso y bueno, acá encontré amigos, me reencontré con otras compañeras y bueno, estoy muy feliz con la murga. Es una oportunidad, es un camino para actuar, para contar historias, para divertirnos y tratar de recrear a la gente y sobre todo para contar la historia de nuestro pueblo en este momento. En el futuro, no sabemos, pero hasta hoy es contar las historias de Puerto Rico. Y la murga para mí es un entretenimiento, un cable a tierra, muy de corazón, porque yo era muy tímida, me daba vergüenza hasta pedir algo, no sé, siempre estaba muy inhibida y empecé a ir a la murga y como que me solté y no tengo miedo más a nada, los miedos se me fueron, la vergüenza se me fue, así que eso para mí es la murga, eso me dio mucha satisfacción. Es una salida muy, pero muy linda, la libertad que tenemos en la murga es la libertad de nuestras personas, nos sentimos libres e independientes y lo más maravilloso, que todos los personajes y actuaciones que hacemos, lo hacemos de corazón, con muchas ganas, pero ¿sabés qué? Es sin esperar recibir nada, lo mostramos todo de corazón. Mis objetivos son, en particular, compañerismo, entretenimiento, distracción, investigación. Lograr que cada vecino se sienta bien, se sienta contento, se sienta a gusto y pueda dar lo mejor de sí, porque evidentemente cada uno tiene su carisma, tiene su talento y también, por ahí, si no tiene talento, tiene ganas de estar y de brindarse. Y compartir con ellos a mí me llena el alma, me hace muy feliz y si puedo ayudar de alguna forma, mejor. Yo me siento bien como estamos, nosotros todos colaboramos, nosotros hicimos todo, nosotros hicimos el guión, nosotros, bueno, otra de las artes que es la literatura, ¿no? La historia que contamos. Muy entusiasmada con la Murga, con los vecinos que se acercaron para poder crear, divertirnos y, bueno, cantar, recrearnos, que nos hace muy bien a todos. Mis objetivos, ¿sabés qué son? Entregar todo lo que nosotros sabemos y lo más lindo, llegar a la cúspide de hacer, entretener, divertir y también de mostrarle todo nuestro cariño a todo el público. Lo más maravilloso, eso nos da la Murga. Hola. 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 Frio. Hola. Hola. ¿Qué doy? Y doy poco y recibo mucho, recibo estas dos horas que estamos, son momentos de risa, momentos de compartir, tenemos un grupo que termina la murga y nos vamos a tomar un helado, todos los jueves ya somos fijas en la heladería, nos están esperando y bueno, recibo mucho, o sea, para mi ser, mi persona, mucho. Y yo doy todo lo que sé de vestuario, de diálogo, así también espero de otros, de que me asesoren con otras cosas en movimiento, en desenvolverme, que yo recibo, y yo recibo mucho cariño de los compañeros y apoyo también, más que nada. Y aparte, el hecho de cantar, de expresarnos, nos hace muy bien, no por el hecho de que tengamos 50 o 60 años, ah, no, ya somos viejos, entonces ya no, no, nos damos ese espacio justamente para crear, para expresarnos, para cantar, para bailar, y eso nos hace re bien, nos hace sentir jóvenes, nos hace sentir útiles, no porque no esté yo, o no esté Erna, o no esté Andrea, la cosa quede, sino que la continuidad de esta hermosa actividad continúa, ¿sí? Por eso es muy importante la integración de nuevos integrantes, porque son los que le dan, digamos, más vida y por ahí nos ponen al día con otro tipo de elementos, instrumentos para la expresión, ¿no? Y lo que más damos, ¿sabes qué es? Es el sentimiento, el sudor, las lágrimas y las risas, las damos, justamente, las desechamos, las dejamos fuera de los ensayos para entrar con todas las pilas, eso es lo que damos y recibimos también, ¿no es cierto? Y, bueno, lo otro es que nos sentimos muy importantes a hoy, porque ustedes se tomaron el tiempo de visitarnos, de documentar, de hacernos todo este tipo de entrevistas, así que nos sentimos orgullosos, muy orgullosos y muy contentos y muy agradecidos con ustedes. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez a vecinos! ¡Vamos a celebrar! ¡Esto que somos la muerdera! ¡Vamos a multiplicar! La fiesta no pide, canta, y la vamos a soñar. Ven, cantillos y abuelos, ayer es la canción que es la burla de Puerto Rico. Sabe de una admiración, los hijos del pueblo somos la burla de Puerto Rico. La fiesta no pide, canta, y la vamos a soñar. No le escuché más a Ricardo, estaba fuerte. Entonces en ese ritmo hay que... No le escuché más.